La Ruta del Conocimiento de Consol es un programa que se desarrolla a lo largo de la vía para dar a conocer algunos detalles del proyecto vial e identificar los beneficios que esta construcción trae para el país. La Ruta C es un programa institucional que significa la Ruta del Conocimiento. Su objetivo es traer a estudiantes en pregrado y posgrado de carreras afines a la obra civil, también de empresarios, para que conozcan los avances del proyecto. Nosotros queremos presentarles a los asistentes de la Ruta C desde el área ambiental cuál fue el proceso de licenciamiento que se llevó a cabo para la autorización de las actividades de la construcción de la segunda calzada. Para Consol, que los empresarios y estudiantes universitarios participen en el programa Ruta del Conocimiento es de vital importancia. Iniciamos en abril del 2015 y al momento llevamos la participación de 13 grupos con un total de 321 participantes. Hemos tenido también un grupo de empresarios de Manizal. Los estudiantes de Ingeniería en Obra Civil de la Universidad Industrial de Santander Ruiz participaron de este programa en el municipio de Puerto Boyacá. La visita es en la parte de taludes, pero igual el proyecto muestra todo lo que tiene que ver con plantas, todo el recorrido en la parte de puentes, de obras de drenaje, de asfalto, bases, subbases. Este tipo de vivencias hace que los estudiantes empiecen un poco a tratar de integrar todo eso en cómo podemos ser útiles a la sociedad construyendo obras. Me pareció muy interesante debido a que una de las líneas que más me llama la atención de mi carrera es esa, los pavimentos, el suelo y eso. Entonces, siento que me ha aportado mucho respecto a la decisión de por qué rama terminar eligiendo. Este programa une la práctica con la teoría y permite una cercanía con las empresas y las universidades de todo el país. Gracias. Gracias. Gracias.